Los superespías internacionales, Gregorio e Ingrid Cortez, que supuestamente se habían retirado para formar una familia, han reaparecido y han sido capturados por el enemigo, también han desaparecido 7 de los mejores espías de la OSE, existen fuertes sospechas de que el mago de la tecnología, Flux sea el autor del crimen, si sabes lo que sigue, quédate, que hoy te traigo, 9 curiosidades de mini espías. Spy Kids, o mayormente conocida en Hispanoamérica, Mini Espías, es la primera película de la serie de películas Spy Kids, esta es dirigida y escrita por Robert Rodríguez, director de cine mexicano, también es guionista, músico y productor, es conocido por realizar rentables producciones, tanto independientes como de estudio, con bajos presupuestos, principalmente produce sus películas en los estudios Troublemaker, de los que es dueño en Austin, Texas. La productora de la película fue, Dimension Films, y la distribución estuvo a cargo de Miramax Films, esta saga de películas obtuvieron los siguientes presupuestos y sus debidas recaudaciones, la primera Mini Espías, tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares, obteniendo una recaudación de más de 147 millones de dólares, Mini Espías 2, la isla de los sueños perdidos, tuvo un presupuesto de 38 millones de dólares, obteniendo una recaudación de más de 119 millones de dólares, Mini Espías Game Over, tuvo un presupuesto de 39 millones de dólares, obteniendo una recaudación de más de 197 millones de dólares, y Mini Espías, Los Ladrones del Tiempo, tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares, obteniendo una recaudación de más de 85 millones de dólares. El film tenía un elenco de primera, contando con actores tan famosos de la época y otros de la actualidad como lo son, Antonio Banderas como Gregorio Cortez, a este lo vimos en la famosa película, La Mascara del Zorro de 1998, Danny Trejo, como Machete, quien lo pudimos ver en la película del mismo nombre en 2010, George Clooney como de Blin, siendo este el protagonista de la famosa saga de películas, La Gran Estafa, y por último pero no menos importante, Channing Tatum, quien por más increíble que parezca el interpretó, a El Hombre Pulgar, este lo pudimos ver en Comando Especial de 2012. Alexandra Ellis Vega, mejor conocida como Alexa Vega, Diana por parte de su padre, nació el 27 de agosto de 1988 en Miami, su más reciente actuación la hizo en la película El Remanente, quien interpretó a Skylar, protagonizó una serie de televisión llamada Ruby and the Rockets, para la cadena Ibici, y también ha tenido una participación en la serie Big Time Rush, en el último episodio, Big Time Dreams, en el 2013. Daryl Christopher Sabara, nació el 14 de junio de 1992, es un actor de cine y televisión, ha aparecido en televisión en series como, Father of the Pride, las películas, El Expreso Polar, siendo este el que le dio vida a, Hero Boy, y en la película, John Carter de 2012, tomó el papel de Edgar Rice. El film tuvo varias clasificaciones debido a que algunos países consideraban a la película un poco más adulta, debido a su disque compleja trama argumentativa, sin más aquí van esos países, Estados Unidos con una clasificación PG, que está entre 10 a 12 años, Argentina con una clasificación ATP, que está entre el año y los 12 años, Chile con una clasificación T que está entre el año y 12 años, y México con una clasificación A que está entre el año y los 11 años. La banda sonora de la película está escrita por John Devney y Daniel Elfman, con contribuciones de una variedad de otros, incluyendo el director Robert Rodríguez y Marcel Rodríguez, entre las contribuciones de Elfman esta, Flup Mundo Cruel, que fue realizada por Alan Cumming, la canción de Tito Puente, Oye Cómo Va, fue adaptada como, Oye Cómo Espía por David Garza y Robert Rodríguez, la canción fue nominada en los Alma Awards de 2002. Mini Espías 4, no fue un gran éxito en taquilla, recibiendo duras críticas no solo, a la película, sino también a su director, con la consecuencia que la mayoría de personas que se vieron el film, votaran dando así el resultado del 73% negativo, aquí una de las tantas críticas, hecha por el usuario Pastito Wey de la página Cine Boom, quien escribió lo siguiente, juega entre lo absurdo y lo estúpido, con una historia caricaturesca, bastante pobre de argumento, incluso con elementos repetitivos, ya vistos en las cintas anteriores. La película fue estrenada el 30 de marzo de 2001, o sea que en la actualidad ya lleva 16 años desde su estreno, ya sé lo que estás pensando, que podría ser de algunos años atrás pero no es así, el tiempo pasa y los actores también, por eso te mostraré el elenco de Mini Espías antes y después, espero que lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!